bienvenidos a este vídeo de complementos powers que son como se conocen los complementos de bases de datos bienvenidos yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con 25 años de experiencia puedes consultar mis certificaciones y la experiencia en formación en este linkedin que ves aquí los powers se conoce a unos complementos que salieron para este en el cual tenemos power query que sirve para importar datos power pivot para modelar esos datos es decir para transformarlos power view para hacer informes pero ya en las últimas versiones de excel no funciona puesto que ha sido sustituido por el programa power bi y power map sirve para hacer mapas los powers empezaron en el 2010 ya que es cuando se lanzaron en las primeras versiones de este de estos complementos el 2013 ya se expandieron estos complementos y también en la versión del 2013 ya se implementaron las relaciones dentro de lo que es el excel en el 2016 en esa versión ya dejaron de ser un complemento y se integraron plenamente con este tanto que en el 2019 por ejemplo en las versiones que tenemos a partir de esa fecha 2019 con la versión 365 ya lo que hace es que sustituye a las maneras antiguas que tenemos de importar ya siempre vamos a importar a través de power query hasta aquí este vídeo sobre los complementos de este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre los complementos de este haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars